¡Feliz año! Amigas y amigos, bienvenidos a la edición número 196 de Buen Cine con Mario Giacomelli, la primera de este año 2020. A continuación, los comentarios de las últimas películas estrenadas comercialmente en Costa Rica el año pasado. Culmina una legendaria saga de ciencia ficción que inició en 1977 y dejó huella en la historia del cine. Aquí está Star Wars, el ascenso de Skywalker. Una de las franquicias más populares de todos los tiempos llega a su culminación. Varias generaciones de espectadores crecieron disfrutando de la guerra de las galaxias y es un poco triste constatar que este noveno y último capítulo no cierra dignamente la saga futurista creada por George Lucas. Lo que en 1977 era novedoso y cautivante, casi revolucionario a su manera, se ha convertido en una rutina predecible, un mero negocio estandarizado que recicla una y otra vez los mismos conceptos hasta drenarlos de su significado. Todo lo que se observa en El ascenso de Skywalker remite a algo ya visto repetidamente en el pasado. La lucha de los rebeldes en contra del malvado imperio galáctico sigue al pie de la letra una fórmula archiconocida donde nada sorprende, ni siquiera los supuestos giros inesperados, las revelaciones sobre el origen de ciertos héroes, la redención de villanos. A lo largo de dos horas y media de proyección no hay ni una sola idea original. En cambio, los disparates se multiplican y los detalles ilógicos proliferan, sumándose a las tonterías improponibles, desde personajes tomando decisiones absurdas hasta la presencia de fantasmas con superpoderes. El aspecto visual es muy esmerado y compatible con los capítulos anteriores, los efectos especiales de primera, las actuaciones aceptables, pero el guión es tan descuidado que simplemente no se deja tomar en serio. Además, la narración procede de manera expedita, saltando mecánicamente de un evento a otro sin darle chance al espectador de registrar emoción alguna. El resultado es un entretenimiento banal, un producto comercial del montón que no destaca bajo ningún punto de vista. Netamente el peor episodio de la serie no le hace justicia al legado de George Lucas, un decepcionado 6 para Star Wars, el ascenso de Skywalker. El ganador del Oscar, Gary Oldman, estelariza un thriller de suspenso que se desarrolla en alta mar, La posesión de Mary. Atraído por un viejo velero abandonado, el veterano marino David Gary Oldman decide comprarlo y repararlo para empezar su propio negocio. La premisa es intrigante y original, un relato de terror ubicado en medio del océano. Lamentablemente, el guión de Mary no le saca provecho a ese curioso concepto. David zarpa hacia el Triángulo de las Bermudas junto a su esposa Sarah, Emily Mortimer, dos hijas y dos asistentes. Pronto queda claro que el barco está embrujado, como sugiere un rótulo al inicio de la proyección. La trama principal alterna con una escena de interrogatorio donde Sarah describe lo sucedido a la policía. Ese marco narrativo le quita misterio al cuento y anula el factor de suspenso y claustrofobia. Michael Goise desempeña como director y director de fotografía, obteniendo buenos resultados solo en el segundo ámbito con un solvente manejo del encuadre, pero la cinta en general no tiene coherencia ni impacto emotivo. Recursos horroríficos trillados, pesadillas o ruidos inquietantes y apariciones repentinas son empleados arbitrariamente, casi al azar, provocando sustillos esporádicos y desconectados entre sí. No se exploran para nada ciertas implicaciones psicológicas, la crisis de pareja, el deseo de iniciar desde cero, que bien pudieron integrar los elementos sobrenaturales. Gary Oldman goza de un enorme talento, mas su desempeño aquí carece de fuerza dramática y convicción. Fácilmente Emily Mortimer le roba protagonismo sin por ello sobresalir. Pero es el argumento lo que queda debiendo, todo tiende hacia un desenlace que defrauda sin remedio. Cuatro para la posesión de Mary. La comedia negra Parásito, ganadora de la palma de oro en el Festival de Cannes, es una auténtica obra maestra del director coreano Bong Joon-ho. Tras especializarse en el género fantástico con títulos memorables como El huésped, Snowpiercer y Okia, el realizador coreano Bong Joon-ho se coloca definitivamente en el mapa de los grandes cineastas contemporáneos. La película de su consagración es Parásitos, una impredecible comedia negra con rasgos de metáfora política. Evidencia algunos de los mayores vicios que afligen la civilización contemporánea, empezando por la desigualdad económica y la rígida separación entre clases sociales. Uno por uno, los miembros de la familia Kim, quienes viven en un barrio pobre de Seúl, consiguen empleo y se van infiltrando en la lujosa mansión de los Parc, una familia acaudalada. El tono del relato va cambiando de manera imperceptible, virando poco a poco hacia la tragedia, mientras las inestables relaciones entre los diferentes personajes evolucionan de manera inusual. Sentimientos de envidia, ambición, dependencia, elitismo, resentimiento y deseo de revancha, se sobreponen y chocan entre sí, mientras la obra, a pesar de saltar con desenvoltura entre sátira, drama y suspenso, mantiene una formidable cohesión narrativa. Parásitos cautiva, divierte y estremece. Aguda y reveladora, resulta exquisitamente entretenida y a la vez desconcertante. Incomoda al espectador, frustrando expectativas y tomando a cada rato rumbos inesperados. El reparto es impecable, así como la puesta en escena, elaborada por el director con un estilo elegante y magistral. Esta es la mejor película de 2019, un gran 10 de mi parte para Parásitos. La actriz Renée Selweger podría aspirar a su segundo premio Oscar por retratar a una leyenda de Hollywood, Judy Garland, en el drama biográfico Judy. Renée Selweger ganó un Oscar como Mejor Actriz Secundaria por Regreso a Cold Mountain. Ella podría aspirar a su segunda estatuilla, esta vez como actriz principal, gracias a su impresionante labor en el drama biográfico y musical Judy. Describe una de las mayores estrellas de Hollywood, Judy Garland, artista de extraordinario talento, quien alcanzó la fama siendo una niña y tuvo una tumultuosa vida privada y profesional. Su carrera arrolladora se vio opacada por un trágico historial de depresión y abuso de estupefacientes. Sin tratar de abarcar la trayectoria entera de Garland, la película, basada en una pieza de teatro, se concentra en el invierno de 1968, cuando la diva ofreció una serie de conciertos en Inglaterra, intentando subsanar su desastrosa situación económica. Elocuentes escenas de flashback ilustran el origen de sus aflicciones durante el rodaje de El Mago de Oz, cuando el magnate Luis B. Meyer la obligó a sostener un arduo régimen de trabajo, impidiéndole tener una adolescencia normal y convirtiéndola en uno de los primeros mártires del sistema de estrellato. Además de denunciar la forma despiadada en que la industria explota a sus grandes figuras y luego se deshace de ellas, la obra concreta una aguda semblanza de una mujer con una personalidad compleja, radiante y carismática, pero a la vez muy frágil e insegura. Más allá de algunos esquematismos quizás inevitables, el guión capta muy bien los conflictos internos sufridos por Judy Garland y las tristes circunstancias que la llevaron a una muerte prematura. La dirección de Rupert Gould es funcional y equilibrada, evitando el sensacionalismo y las manipulaciones sentimentales, pero lo que realmente sobresale es la magnífica interpretación de René Selweger. En una muestra de compenetración absoluta, Selweger desaparece por completo en el papel, ofreciendo un desempeño asombroso que enaltece la producción y la lleva a un nivel cercano a la excelencia. Ocho para Judy. Una de las películas familiares más queridas de siempre, El Mago de Oz, dirigida en 1939 por Victor Fleming, es la mejor versión de una célebre serie de relatos del escritor L. Frank Baum. Estos han sido adaptados en muchas oportunidades desde la época del cine mudo, pero nunca con resultados tan esplendorosos. En el rol más emblemático de su carrera, Judy Garland es Dorothy, una niña encantadora quien lleva una existencia monótona en la granja de sus tíos, en Kansas. Durante un huracán, un tornado la transporta más allá del arco iris, hasta un fantástico mundo llamado Oz. Aquí Dorothy encuentra varios personajes extravagantes, que se parecen físicamente a sus familiares y allegados. Hermoso elogio al poder de la fantasía, el filme comienza en blanco y negro para luego teñirse de vívidos colores en la tierra de Oz. El productor Mervyn Leroy no escatimó recursos en la realización de esta obra colosal, cuyo tumultuoso rodaje forma parte de las leyendas de Hollywood. Victor Fleming fue el cuarto director contratado para hacerse cargo del proyecto tras el despido de los anteriores. Su trabajo es impecable, coordinando magistralmente todos los elementos a su disposición, escenografías suntuosas, magníficos efectos visuales, un elenco atractivo y una partitura preciosa, encabezada por la inmortal canción Over the Rainbow. A continuación, vamos a revisar qué nos propone la cartelera nacional empezando este año 2020. La boda del tigre es el estreno de la semana. El cineasta costarricense Esteban Ramírez realizó tres de las películas más taquilleras en la historia del cine nacional, Caribe, Gestación y Presos. Ahora Ramírez incursiona en la comedia romántica con su más reciente trabajo, la boda del tigre. Aquí, algunos amigos se reúnen para asistir al matrimonio de uno de ellos, Juan. Este regresa a Costa Rica después de mucho tiempo para casarse con su novia alemana en una playa del Pacífico Sur. El reencuentro ofrece la oportunidad de efectuar un balance en la vida de todos y a la vez reanudar antiguos romances juveniles. Carlos Villalobos, Amadeo Cordero y Fernanda Chávez encabezan el elenco. Así que no se pierdan la primera producción estrenada en este año 2020. Vean La boda del tigre en su cine de confianza. Me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de Parásito, la novena entrega en la saga de Star Wars y las otras películas reseñadas en este espacio. Muchas gracias por sus comentarios y hasta la próxima. Que la pasen de película.